No hay diferencia, pero la hay. No lo sé. Cuando mi padre murió, mi madre siguió atándome en corto. Ah, lo había olvidado por completo. ¿Cuántos años tenías? La edad de Josh. Y te hiciste piloto para emular a tu padre, ¿verdad? Bueno, supongo que tuvo algo que ver. No quiero que yo sea piloto. Solo tienes seis años, Annie. Sí, ya parece que quiera empezar. Supongo que Luke no pasaba más tiempo en casa que mi padre. Dos años y seis meses en ocho años de matrimonio. Pero cuando estaba en casa... era perfecto. Puede que porque estaba fuera mucho tiempo, no lo sé. ¿Cómo se sienten las esposas ahora que también hay mujeres en activo? A la mayoría no les gusta. Pero a mí no me importa. ¿Ni siquiera una piloto tan guapa como la teniente McKee? No tuvo ningún idilio con Dash. Oye... No, escúchame tú. He oído los rumores. Y eso es lo que son, rumores. Anil, lo siento. Yo... Alguien ha insinuado que tenía problemas personales que influyeron en el accidente. Estábamos muy unidos. No necesitaba nada más. Luke era mío. Y yo era suya. Así es como eran las cosas, ¿de acuerdo? No me las enseñes a mí. El teniente Rapp es el oficial inspector esta noche. ¿El teniente Pendry era un hombre divertido? Sí, ya lo creo. Usted pasaba mucho tiempo con él y Anil. A veces. Teniente. ¿Puedo invitarla a una copa para disculparme? Tal vez otro día. Cuando guste. Ya le he avisado. Estaré esperando. ¿Pero qué está haciendo? Este chico no tiene remedio. Marines. Son la única especie del planeta que se enamoran de ti si le das una buena pareja. Sí. ¿Dónde estábamos? Lo sabe perfectamente, teniente. O por lo menos a dónde íbamos. Permítame que sea yo quien haga las preguntas. ¿Encuentra atractivo al teniente Rapp? Pues, sí. Trabajan juntos y salen juntos de vez en cuando. Sí. ¿Se acuesta con él? Juguemos limpio, teniente. Soy yo la que está llevando la investigación. Bueno, pongámoslo de este modo. ¿Cree que es posible que haga el amor con él algún día? Bueno, no lo sé. Supongo que todo es posible. ¿Y si estuviese casado? No. Esa posibilidad no existe. ¿Por qué no? Porque le aseguro que yo no soy así. Y él tampoco lo es. Nosotros tampoco éramos así. Ocho horas. Base naval aérea Miramarca. Si tuviese que apostar, apostaría en contra. Pero no sé.